Con la finalidad de reconocer de manera internacional el trabajo realizado en materia humanitaria, de resolución de conflictos raciales y defensa de grupos vulnerables por el expresidente sudafricano Nelson Mandela. En noviembre de 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 18 de julio como el Día Internacional de Nelson Mandela. La elección de la fecha de esta celebración coincide con el nacimiento de Mandela, el cual ocurrió en 1918 en Beso, Sudáfrica. De esta forma, el mundo rememora el trabajo de 67 años dedicados al servicio de la humanidad. Como defensor de los derechos humanos, incansable luchador contra la pobreza, promoción de la justicia social y promotor de la democracia en África y el mundo. De acuerdo con la información emitida por las Naciones Unidas, la celebración de este día también busca concientizar a la sociedad sobre las condiciones de encarcelamiento, las cuales deben ser dignas para fomentar la reinserción de los reclusos. Asimismo, la ONU hace un llamado este día a reconocer el trabajo del personal penitenciario, el cual debe ser considerado como un servicio social de particular importancia. Estos dos rubros cobran relevancia en la celebración al rememorar los 27 años que Mandela pasó en prisión en el transcurso de su lucha por los derechos civiles en Sudáfrica. Notimex.